Gracias a todos por su colaboración, les recordamos que es muy importante que guarden la distancia, es un metro y medio entre persona y persona. Recuerden que el uso de cubrebocas es obligatorio, tienen que cubrir nariz y boca. Si alguien llegara a seguirse más, por favor infórmenos para que podamos apoyarlo. Muchas gracias por mantener el orden. Estamos llevando a cabo la entrega de la primera administración del programa Apoyo a Personas con enfermedades crónico-degenerativas del año 2020. Este programa va a beneficiar a 1,558 beneficiarios, personas que padecen diabetes o hipertensión y que son mayores de 60 años. Vamos a estar el día de hoy, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24, en un horario de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde, aquí en las instalaciones de Jardín Hidalgo. Tenemos un orden asignado por letras alfabéticas, el día de hoy estamos atendiendo de la letra de apellidos de la A a la F, mañana de la C a la M y el tercer día de la N a la Z. La intención es atender a todos de manera ordenada, respetando la sana distancia. Estamos procurando que toda la gente corte cubrebocas, caretas y los usuarios que vienen a recibir el beneficio, también nos estamos pidiendo que traigan cubrebocas. Estamos midiendo temperatura, aplicando cel antibacterial y bueno, estamos esperando aquí a todas las personas para que entreguemos este apoyo de manera ordenada. Es un apoyo del año 2020 del programa Apoyo a Personas con Enfermedades Crónicas Degenerativas. Les shopp las listas de ch Lynch. Puede que la información de K Gracias por ver el video.